Yo lo haría por ti, sí, volvería a aquel lugar donde te conocí Yo lo haría por ti, sí, inventando cosas con las que acercarme De nuevo sentirá aquel beso que provoco el incendio Devorándonos el alma, vistiéndonos de abril cada mañana No me digas que no, que no valdrá de nada Por si llegamos a tiempo y encontramos comida Aquello que empujamos con nuestros latidos Hay cosas que por más que quieras no se olvidan Por si llegamos a tiempo y antes de que quede fría La habitación donde encendimos nuestro cuerpo Donde mis ganas nunca se rendían Yo lo haría por ti, sí, te construiría cada huella del camino Yo lo haría sin más, ya, no te das cuenta de que nada se ha perdido Y si de pronto vuelve el beso, un grito al universo deshaciendo los silencios Desde tu orilla puedo ver el mar No me digas que no, no me digas que ya, que ya no puedes más Por si llegamos a tiempo y encontramos comida Aquello que empujamos con nuestros latidos Hay cosas que no, no te das cuenta de que nada se ha perdido Hay cosas que por más que quieras no se olvidan Por si llegamos a tiempo y antes de que quede fría La habitación donde encendimos nuestro cuerpo Donde mis ganas nunca se rendían Serenidad 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 Yeah 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 Yo lo haría por ti Sí Aplausos Aplausos Aplausos